La vida me robó Tu decisión Te llevaste mis sueños, mi fe y la ilusión De tenerte siempre junto a mí Y darte mi cariño Para hacerte muy feliz Pero encontraste a alguien mejor que yo Y no te culpo por eso Te deseo lo mejor Si encontraste el amor de tu vida Te deseo la mejor de las suertes Que nada falte en tu camino Que te sobre el cariño Y seas feliz cuando mereces Si encontraste el amor de tu vida Yo no puedo negar el derecho Si a mi lado sufrías Y ya nada sentías Nada puedo hacer en contra de eso Si encontraste el amor de tu vida Te deseo la mejor de las suertes Te deseo la mejor de las suertes Si a mi lado suertes Si a mi lado sufrías Y ya nada sentías Nada puedo hacer en contra de eso Si encontraste el amor de tu vida Para que te vaya mejor Y que Dios te bendiga Si a mi lado suertes Si a mi lado sufrías